¿Dos vamos? ¡Un, dos, tres! ¡Ja! ¡Vamos! No lo sabe, la quiero con todo mi ser Basta de esperar, yo ya estoy preparada Tengo que decirle que estoy súper rodada Con su moto va Él sabe que ellas me estarán mirando y acelerará Es chulo, pero a mí me va Un día de estos, creo que se decidirá Me hace temblar, pasa cerca de mí Me hace dudar, ¿qué es lo que piensas de mí? Me hace llorar y luego me hace reír ¿Cómo decirle que ya no podré vivir sin él? Qué nerviosa estoy El armario entero ya me lo he probado Hasta lo de mamá Con esto le voy a gustar Quiero estar radiante Esta noche me mirará Basta de esperar Lo tengo detenido Basta de dudar Esta noche se lo digo Esta noche se lo digo Lo de mamá Lo de mamá Lo de mamá Lo de mamá O sea, yo ya no puedo vivir sin él No, no, no. No, no, no.